Vaya señores, me encuentro en esta posición, 14 para que miren ustedes, 14 al final de la calle de la 14 avenida sur, me encuentro acá y esta es la serie que estamos llevando, visitando lugares que nadie visita en Santa Ana y mostrándole lugares, así que estoy en este lugar, ahorita les muestro imagen. Buenas amigos, miren, les muestro este lugar, este es el final de la 14, miren, les quiero comentar, esta es una zona de que ahí está, ahí está una barranca, allá a una cuadra está el parque Colón y esta es una zona donde se mantienen muchos borrachos. Se maneja mucho la prostitución también, entonces bueno, aquí vemos de que pues los habitantes de las zonas han tratado de cerrar, pero todos estos lugares se prestan para los borrachos, las personas de noche, bueno, un sinfín de cosas. Así que pues ahorita les voy a mostrar el otro, la otra cara de la moneda, el otro lado de Santa Ana, lugares de que pues no los vas a ver en una estampa turística, no los vas a ver en una postal, los vas a ver caminando el día a día, así como andamos nosotros ahorita. Como les digo, allá están los prostíbulos, más ahí después del carro que se ve allá del camión, está el parque Colón, ahí y para acá. Por cierto, hay unas personas que están allá tomando y todo lo demás, entonces pues acompáñenos porque vamos a mostrarles y les voy a mostrar una, todas estas zonas, una zona, como se puede decir, del bajo mundo. Pero son lugares que ustedes tienen que conocer y es parte de la realidad de Santa Ana, así que acompáñenos y sigan con más viendo esta zona. La verdad, sí me da de miedo porque pues por la ventana ahí se acercaron a ver unas personas que estaba haciendo y todo, así que quédense con nosotros. Como les decía, amigos, esta es una zona de la zona baja de Santa Ana, se maneja mucho la prostitución. Si nos vemos aquí, esta es la calle, miren aquí hay personas que están tomando, prostíbulos que están a un lado, cervecerías. Y esta es una zona, una zona como que bien oscura va, para andar, ahí podemos ver todo lo que se puede hacer y acá. Así que pues ya salimos, como les dije, aquí está el parque Colón, pero les voy a mostrar otra área de que, pues la verdad, es lamentable, es lamentable pues que las cosas se estén dando así, o mostrarles estas zonas, pero es necesario mostrárselas, así que acompáñenme porque vamos, vamos a hacer este recorrido. Como les digo, aquí venimos, se me olvida el nombre de esta calle, pero es la calle que va a dar allá al Calvario. Y va a dar donde era Eximán. Esta zona hay muchos comercios, pero en el lado, en el lado este de aquí, es donde les digo yo que se manejan, mucha prostitución, por lo menos esta calle, allá al final, ahí están las prostitutas, las muchachas, pero ahorita los voy a llevar a una zona bien delicada, donde pocos van. Josué y esto que nos van a mostrar están afuera, estamos en el mero centro, en el mero centro de Santa Ana, una de las zonas bajas, miren, como les digo, aquí pasan rutas como la 7, hay murales que han hecho así, para allá, si cruzamos para allá está el parque Santa Lucía, muy cerca de ese lugar. Entonces, lo que yo les ando enseñando es el bajo mundo. Pero miren, señores, aquí es donde muchas personas vienen a consumir droga, vienen a muchas cosas. Y esta barranca, es lo que les digo yo, esta es la que, la que, ¿cómo se llama? Muchas de las personas, de ellos, buscan hacer muchas cosas buenas, 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 incluso, pues miren, así está, así está la situación, así está la situación, como les digo, aquí vemos, incluso, solo me voy a acercar un poco para acá, aquí vienen, miren, aquí hay un terreno, está libre, está libre de la calle y de todo lo demás, incluso allá estaba un señor, que fue el que pasó, pero no me quiero acercar porque, pues no sé si hay homosexuales allá o qué, pero allá está un señor, hay personas que se nos están quedando viendo al final, pues, entonces, está, porque esta zona se presta mucho para eso. Pero, pero miren el descuido de, como les digo, allá hay, allá hay, como ropa, como colchones, y todo eso. Así que, pues, vienen, aquí viene la gente a consumir droga, señor, viene a consumir droga, viene a, a, a estar, y a veces yo he visto que se mantienen homosexuales, y como es fácil bajarse por la barranca, venirse por esta zona para acá abajo, donde no los miran, o allá abajo, señores, también, miren, estas son zonas de que, pues, a los santanecos no se les acostuma, no se les dice, ¿sabes qué? Eh, ve y visítalo. Es una zona como que bien delicada para eso, porque no nos puedes, no puedes visitar, eh, es, es arriesgarte, es arriesgarte mucho visitar esta zona. O sea, incluso en la otra cuadra, hay prostitutas, hay de todo, entonces, incluso, allá al final, se ven dos personas que están como escondidas, pues, y no me voy a acercar, me voy a acercar nada más para acá, pero, lo que les quiero es mostrar, lo que les quiero es mostrar, tanto la barranca que estaba allá arriba, es la misma que, la que les acabo de mostrar allá arriba, es la que conecta para acá, y son, pues, miren, allá hay pelo, o sea, hay, hay, está feo, señores, está feo, o sea, no es, no es un lugar como grato para, para, para visitar, y aparte de eso, eh, pasan muchas personas, que, que pues, me imagino que por, por conectarse a, a los lugares, eh, les toca pasar buenas, así que, eh, pues, aquí mostrándoles, le digo yo, una, una zona, eh, diferente, una zona que, que usted, una Santa Ana, de que, de que debe, debe cambiar, pues, debe cambiar en ese aspecto, eh, y pues, yo, como les digo, incluso, ahí, como les dije, allá estaban dos personas, en la cuestión de noche, no les aconsejo mucho, mucho pasar por esta zona, porque es como, como peligroso, pues, como peligroso pasar, así que, eh, pues, esta es una de las zonas, que ustedes ya ven, eh, y pues, ustedes dicen, nunca nos habían enfocado, un lugar así, va, pero hoy, hoy, hoy tocó, hoy tocó, y como les digo, aquí hay murales, allá hay otros murales, eh, pero, la zona se presta, para muchas ilegalidades, muchas cuestiones, que no tienen que ser, eh, más que todo, por acá, buenas, buenas, una pregunta, por acá, es peligroso, no, hombre, aquí ya no, no, es peligroso, ya no, es peligroso, porque el chucho, que el me quiero, ah, los quería, los quería morder, ay, no, mira, ya va, viene esta saca, mira, si yo, si yo, si yo me quedo aquí, no, hombre, viejo, mira, ya me está esperando, bueno, maestro, yo no me estoy yendo por allí, ya, no, esperándome, está bien, no, yo, yo les contaba de que, ¿a usted lo carga? no, 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 ah, la verdad, ya, no, yo, no paso, que vaya la viejeza, que piensa que quizás algo le interesa, el chucho, es loco, no, por eso lo carga ella, para que lo cuide, que lo cuide cabal, ajá, no, yo le estaba contando aquí a las personas, de que estas zonas, es mero complicado, a veces, porque mantiene, pero, bolos, bolos, bolitos, pero a veces, yo he visto unos maricones, ahí también, pues sí, como allá, no tienen donde dormir, ¿cómo? ya somos hospedajes al aire libre, ahí, ahí se quedan los bolos, sí, y los afeminados, y los afeminados, sí, se pueden prestar para muchas cosas, sí, también, que se haya nunca amanecido a alguien, muerto ahí, muerto ahí, allá al final hay dos personas que se escondieron, debajo del puente, pueden dormir algo allí, sí, pasa la bonita, pasa la bonita, ahí estamos, ahí estamos bien, cuídense, déle, déle, así que, como les digo yo, seguimos, llevándoles tomas de este lugar, y pues, aquí estamos, aquí estamos, miren para acá el río, ustedes pueden caminar por toda esta zona, y, e irse, y como les digo, hay personas buenas, tranquilo, ah, ahí andamos, ahí viven abajo ustedes, ¿cuántos hay ahí abajo? a ver, cuando estamos, cuando estamos aquí tomando, aquí la pasamos, ah, o sea que ahí abajo, ¿cuántos hay ahí abajo? voy a ver, uno, dos, tres, allá abajo estaban, señores, como cinco, pero están todos tranquilos ahí, ¿cómo? ¿quieren venir, si están los tragos con nosotros? pues, no, no, porque ahorita andamos trabajando, ok, no, porque aquí tenemos tragos, tienen tragos, y ahí no es peligroso, es un poco peligroso, por la bajada, ajá, que no se vaya a caer, sí, sí, pero yo les puedo ayudar, para que no se golpee ahí, y ustedes ahí se mantienen, no todo el tiempo, solo cuando venimos a, a limar, a tomar un poquito, sí, no todo el tiempo, o sí, ya han cuidado, vaya, pero si quiere un trago, no, lo podemos tomar, lo puede, sí, sí, y después lo hacemos para otro trago, y ahí para otro va, correcto, buena, buena, y después lo hacemos para otro trago, compadre, sí, ok, cuídense entonces, buen día, buen día, y usted también, se pone por ahí con ellos, no, 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 ajá, miren señora, la verdad que, pues yo sabía de que ahí, ahí hacían cosas malas, pero debajo del puente están, espero que, que lo hayan podido, ahí se vinieron acercando, dos muchachos más, y se metieron ahí abajo del puente, la verdad, son de las cosas, son de las cosas de que, se puede decir, el lado oscuro, el lado oscuro de Santana, pero aquí andamos documentándoles, como les digo yo, quien les documenta esto, quien viene a grabar aquí, y todavía me dijo, él si quiere, baje, me dijo, wey, chucho, yo solo no, si quiere, le ayudamos, dicen, aunque habían como 5 o 6 personas ahí, así que, bueno, ahí les dejo la, la, la información, y, wow, se pone serio, así que, señores, esto ha sido, lugares que nadie quiere visitar, o que no les enseñan en Santa, aquí andamos enseñándoles nosotros, vamos a seguir con más, pársela bonito, ya tengo hambre, la muerte, y, 3E,